Mateo 16 del 3 al 23 ¿Quién es Jesús para vos? Jesús para vos es una pregunta que tenés que hacértelo mil veces y si haces una mirada para atrás y te haces la pregunta de quién es Jesús para vos creo que va tomando un proceso, una etapa esta pregunta es dinámica y va tomando distintos enfoques en tu vida en distintos momentos por eso vale preguntarte ¿Hoy quién es Jesús en tu vida? sí, ¿Quién es Jesús hoy en tu vida? y sé sincero con vos mismo y asumí lo que Dios representa para vos o ese amuleto de la suerte que pasa a ser Dios muchas veces o el ser de la cual es de la lámpara de Aladino que le pido y le pido en fin Dios que representa para vos pero también vemos la piedra y hoy somos cristianos que nos encontramos con un mundo revoltoso, agotado y es por ello que el cristiano de hoy debe formarse y conocer más de su fe sí, rezar, hablar con Dios, pero también estudiar estudiar tu fe por ejemplo, ¿cuánto sabes de tu fe? ¿podrías explicarme algunas cosas? y esto es fundamental para ser una piedra y para ser un sostén de la familia y de la sociedad y de tu vida cristiana tener claridad en lo que crees porque como dice San Agustín creo para entender entiendo para creer qué lindo y qué importante es formarnos en nuestra religión en nuestra fe y por último aceptar es claro que en nuestra vida hay cruz y es asumir que no todo es color de rosas pero vale rescatar que es a través de la cruz donde encontramos la salvación la cruz es un punto de esperanza porque sacrificio por amor es hacer sacrifachere algo sagrado por amor que Dios y María te protejan te bendigan y te acompañen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuídate gracias 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 gracias